Felicitarlos, no solo por la iniciativa, por el convenio que se firmó con la Asociación de Reporteros, sino también por la dinámica que en este Congreso va tomando la actividad cultural no como resultado de una ocurrencia, sino como resultado de una implicada relación del Parlamento con la sociedad, para convertirlo no en excepciones de muestras, como puede ser en un museo, sino la habitualidad cotidiana del tránsito por el Congreso, que es el lugar de representación del pueblo. Por eso nunca esperen, en mi modesta opinión, exposiciones inmensas en el Congreso, ni grandes publicidades. Lo que acá se exponga tiene que ver con la vida de los argentinos, con la memoria, con la historia, y por lo general permanece bastante tiempo, para que a veces casi inadvertidamente quienes transitan este lugar se sientan parte de lo que se está mostrando, representando. Por eso siempre hay iniciativas vinculadas a la cultura, a la provincia, a la historia de cada uno de los pueblos, a las asignaturas pendientes. En este caso particular creo que adquiere una enorme relevancia el trabajo y la colaboración y el aporte que ha hecho la asignación del reportero, querido Dani. Porque, no sé, para mí particularmente, la fotografía proyectada en el tiempo ordena la memoria, ordena el tiempo, y ordena con el tiempo que uno quiera permanecer también la capacidad de pensar, reencontrarla esa historia y quizás reinterpretarla también a lo largo del tiempo. Y cuando eso muestra, lo que muestra en esta oportunidad que son 34 años de democracia, que no es nada en 200 años de vida de un país y que es mucho, muchísimo en términos de tragedia de lo que vivió una sociedad y la recuperación de sus instituciones, me parece que tiene un valor inmenso. El carácter itinerante de la misma lo vamos a impulsar, vamos a pedirle a los legisladores que lo hagan, ojalá se puedan arribar muchas generaciones jóvenes, ya debe haber una segunda generación que no sabe qué es el resultado de esta muestra, pero fundamentalmente dónde nació y quién hizo que se cumpla 34 años, que fueron nada más que los argentinos, que no es poca cosa. Una sociedad que arrancó desde el dolor, desde la muerte y que un día puso un punto de inflexión con el retorno a la democracia. Por supuesto, que el cuidado de la democracia es cultivar la memoria, el cuidado de la democracia es crecer en valores, el cuidado de la democracia es que también ellas tengan respuestas a los interrogantes que la sociedad tiene hoy, inclusive a los dolores que la misma tiene. Una muestra fotográfica que muestra y que identifica, inclusive, en estos 34 años, momentos que hoy muchos consideramos autocríticamente, podrían haber sido evitables si nos comportábamos de otra manera, permiten hacernos pensar en silencio cada vez que nos paremos frente a una de ellas, ¿qué haríamos hoy si estuviésemos si estuviésemos frente al mismo acto, frente al mismo momento que esa foto refleja? Por eso, creo que hoy la tecnología avanza, que la revolución del conocimiento es más que importante, que la digitalización invade todos los campos, pero que la fotografía es reemplazarla. En un instante están las emociones, la vida y lo que no se puede reemplazar del ser humano que fue protagonista en ese lugar, ese día y a esa hora con sus sueños y sus aspiraciones. Así que yo les agradezco enormemente, lo felicito, me parece muy abierto y muy plural lo que han hecho con la cantidad de reporteros gráficos que han contribuido para esta muestra, en el medio de ellos vemos el de cabezas también, con alguna de sus obras de José Luis y que eso sea en el Congreso de la Nación nos debe honrar y aunque parezcamos pocos, pensemos que son muchos los que pasan todos los días de a uno caminando. Así que ya deben haber sido unos cuantos los que en alguna foto se habrán detenido a pensar como yo lo he hecho, si ordena la memoria, si ordena las conductas o si pasa para pensar qué hubiésemos hecho en ese momento si ocurriera hoy. Muchísimas gracias.